El persecutor de la corrupción y nosotros queremos ayudarle, señor gobernador, la corrupción está en casa, está en pensiones civiles del Estado. O si no, díganos usted dónde están esos dos mil millones de pesos que se le adeudan a nuestra institución, como son 680 millones que le adeuda la UASH, otros tantos de millones que le adeuda la Junta Municipal de Agua, la Junta Central, el Supremo Tribunal de Justicia, el Lichizal. Y es importante, y no lo desconoce usted, que pensiones civiles del Estado le venden medicamento al Lichizal. Tampoco desconoce, señor gobernador, no cierre los ojos, no haga lo que las avestruces. Usted sabe perfectamente el gran negocio que son las farmacias donde se subrogan los medicamentos. farmacias que se están enriqueciendo a costillas de los maestros del Estado de Chihuahua. Ayer se presentó la problemática de la toma de las instalaciones de Chihuahua. Y inmediatamente mandó a que solucione nuestra guerra a base de falsas promesas.